Hoy es marzo Hoy es martes 10 de mayo del año 2022 ¿Qué paisaje te gusta? Me gustan los paisajes sobre todo cuando estoy en la montaña y hay un atardecer y cuando el cielo está de un color rosado Ese es el paisaje más bonito que puedo tener en la cabeza ¿Pero se va a tener que ir para Montserrat? Para Montserrat o para Rupit, para más lejos En Barcelona los cielos siguen siendo rosas y bonitos pero no hay tanto verde Bueno, ¿cómo llamas tu papá? Mi padre se llama Jorge Luis ¿Vuelve en Perú? Eh, no lo sé, no tengo relación con él, creo que no, creo que sigue viviendo en Barcelona Ah, listo No tengo relación con él ¿Cómo llama tu mamá? ¿Tu mamá cómo llama? Mi mamá se llama Betty Se escribe B, E, doble T Doble Y Listo ¿Y tú vives con quién? Yo vivo sola Bueno, ahora vivo con mi pareja, sí Este ha sido cambio reciente Listo Él también es Él también no porque tú no eres española Él es español No, él no es español Él es británico ¿Cómo se llama sin apellido? David David ¿No hablas español y inglés también? Sí, lo hago Básicamente porque todo mi trabajo es en inglés Y también tengo que ser en ambos idiomas No, no, no Estoy, estoy No entiendo a ti Yo entiendo el Peruvian lenguaje El quechua El quechua sí, no sé Bueno ¿Y qué estás dispuesta a cambiar hoy? Sobre todo Creo que estoy dispuesta y abierta a cambiar varias cosas Pero la que más me motiva es el dejar atrás mi falta de autoestima Y mi miedo al abandono constante Porque Porque Sí Miedo al abandono Como mi padre Yo siento que me abandonó Bueno, yo lo siento y así fue A partir de ese momento Que lo tuve que vivir De tan pequeña Eso ha condicionado Todo a mi vida Y me ha creado muchas inseguridades Miedos Fobias Ansiedades Miedos Fobias Yo vengo de haber pasado Una etapa El año pasado De depresión Clínica Y eso ha sido lo que me ha motivado A empezar a hacer diferentes terapias Tanto psicológicas como psiquiátricas He estado con medicaciones Y quiero avanzar en ese sentido Y por más que tenga las herramientas Así que es verdad que me gustaría Ahondar un poco más En todo el tema de la De cómo se sentía Esa Esa infancia mía Porque no soy capaz de acabar de conectar con ello No tengo un bloqueo No tengo recuerdos ¿Tienes hermanos? No, soy hija única ¿Y tu mamá vive dónde? Mi madre vive aquí también en Barcelona En un pueblecito cerca de Barcelona ¿Cómo llamas? El Prat Que es al lado Donde llegan a todos los Los aeropuertos ¿Dónde está el aeropuerto? Claro ¿Yo estaba por ahí? Listo ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuelo Mi abuelo Mi abuelo ¿Cómo llama? Francisco Aunque yo siempre lo llamé Panchito Panchito Se murió mi abuelo Y luego se murió Las dos figuras Así Que se haya muerto Quedan ser más importantes para mí Mi abuelo y mi gata Por raro que suene Mi gata Pero muy raro Porque ella tenía siete vidas ¿En qué momento le acabaron las siete? En el momento en el que yo Debí matarle las seis Con mi pena Porque la pobre ha sido Quien ha pasado absolutamente todo Y se las debí agotar yo creo Yo pienso que sí Porque es que eran siete Sí ¿Y cómo llamaba Missy Fuss? Estel ¿Estel? Estel Que significa estrella Ah, estel En inglés En francés ¿Cómo lo escribo? Se escribe este Y doble L Y acabado en E Se escribe este ye Entonces ese Después que hay otras Una E Una S Una T Otra E Doble L E Estel A usted me la complicó mucho Yo voy a decir Estel Vale Con Raúl se murió No pudo con el nombre Es verdad Ella era muy perezosa Seguro que le daba mucha pereza A su nombre Y dijo Ya está Imagínese Una gata española Apropiada de una peruana Y con un nombre francés Ahí se le fueron tres vidas Bueno Entonces vamos a comenzar Hago una pausa Un corte en el vídeo Aunque digo vídeo Y a veces digo vídeo No puedo saber Qué es lo más correcto No pasa nada No pasa nada Se ve igual A mí me da igual Porque como estoy acostumbrada También tengo muchísimos amigos Yo misma soy latina Entonces el vídeo Vídeo Dividí CD DVD Que decimos aquí Mi cabeza fluctúa Bueno Hago una pausa Cierra los ojos Que vamos a comenzar Que vamos a comenzar Con un ejercicio Preparatorio Comprobatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Emociona O recuerda Algo de tu vida Niña o grande Triste o con miedo Y me lo dices Uno Dos Recuerdo Cuando me enteré Que mi abuelo Estaba muriendo Estaba En mi casa Cuando aún vivía Con mi madre Y me puse Muy Muy triste Muy muy triste Era casi de noche Y me puse Muy triste Porque mi mamá Me estaba diciendo Que mi abuelo Se iba Dijiste lo correcto Se iba primero que tú Eso es correcto Pero el hecho De que se vaya Primero que tú No significa Que no se pueda Seguir comunicando contigo Él es espíritu Y ahora se podrá Comunicar contigo Espiritualmente Intuitivamente Intuitivamente Telepáticamente Y te voy a mostrar Como Te voy a hacer algunas preguntas Y no me respondas vocalmente Yo te iré cuando ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Treinta Lo exteriorizas Queda grabado Para tu recuerdo Lo que tú le dices Y lo que Panchito Te responde Papi, ¿cómo estás? Papi, ¿cómo estás? No, 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 no. Él está bien. Estoy bien. Panchito, yo voy a aprovechar esta comunicación para hacerte dos preguntas que acostumbro. ¿Tu nieta es guapa o es fea? Es guapísima. Dígaselo, a ella le va a gustar escucharlo. ¿Y es inteligente o es tonta? Es muy inteligente. De eso me di cuenta yo hablando con ella ahora, Panchito. Está trabajando en lo que llaman la espuma de la tecnología. Muy inteligente tu nieta. ¿Te sientes orgulloso de ella? Lo más orgulloso que podría estar. Pues dígaselo. Y envíale un abrazo espiritual bien poderoso. De oso, cariñoso, meloso. Panchito, tu nieta linda, inteligente, tenía baja la autoestima. Necesitamos subírsela bien alto. Más alto, abuelo, que Monjuí. Lo más alto que puedas. Muéstrale a tu nieta lo valiente que has sido, lo luchadora, lo campeona. Está diciendo que yo he podido con todo desde pequeña y que siempre él sabía que iba a estar muy orgulloso de mí. Pues graba eso en la mente y en el corazón a tu nieta. Que esa autoestima le quede súper alta. Y me dice que no importa todo lo que haya pasado. Que ya lo deje atrás. Exacto. Ese fue el precio que pagaste para hacer lo que eres hoy. Que él tiene que me duela y que esté ahí. Pero que yo ya soy grande y que ya he sabido superarlo y que poco a poco lo voy a dejar atrás. Muy bien, abuelo. Eso es lo que necesitamos que tu nieta linda e inteligente comprenda y acepte. Punto siguiente. Tenía miedo al abandono. Es cierto que tu yerno la abandonó. Pero eso ya pasó también. Es como la nave espacial que libera el cohete que la impulsó. Ese cohete ya no necesita. Eso ya cae al mar. Tu nieta es esa nave espacial. En cierto momento un cohete llamado Jorge Luis la impulsó. Pero la tuvo que soltar. O la quiso soltar. Lo que haya sido. El hecho es que la soltó. Y ya tu nieta vuela sola. Ya va por los confines del espacio de la inteligencia artificial. Que suelte ya ese motor impulsor. Ese cohete. Ya no necesita. Él me dice que igualmente no hubiera querido que estuviera conmigo. Que nos ha hecho un favor. Les hizo un favor. Yo no quería que estuviera con ustedes. Mira lo que te está diciendo el abuelo. Entonces libera, retira de una vez esa sensación de abandono. Al contrario. Eso fue lo que te permitió volar por el espacio. Se imagina usted llevando esa carga de ese motor, de ese cohete impulsor. A saber que habría sido yo. Exacto. Entonces cierra ya ese capítulo en la historia de tu vida. Fue un capítulo más de los muchos que vas a tener. Entonces libera el miedo al abandono, los necesitas. Claro está que si quiere guardar un poquito para hacer un llaverito, te recuerdo, guárdelo. Pero para qué ese llaverito, si allí, junto a la Sagrada Familia vende muchos llaveritos bonitos. Para que al menos sí que recuerde que eso pasó, que fue malo, pasó, pero es parte de mí. Exacto. Entonces cambio el sentimiento y ahora coloco uno bien alegre, bien feliz, bien positivo. En ese espacio puedes colocar a Panchito si quieres. El espacio más feliz era yo muy chiquita y estaba con mis primos que eran más chiquitos que yo y estaba Panchito, estaba mi tío y me estaban abrazando. Entonces Panchito, envíale varios abrazos espirituales bien poderosos para que ella vuelva a resentir ese momento en la infancia. Abrazo otra vez a tu nieta linda. Es que siempre me ha hecho con mucha falta ese sentimiento de cariño y de familia. Porque no lo he tenido, bueno, por desgracia que nos tuvimos que venir aquí a España y pasé mucho tiempo sola, entonces me ha hecho mucha falta. Abuelo, ¿con cuántos abrazos, abuelo, crees que le llenas ese vacío afectivo a tu niña linda? ¿Qué? 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 Dice que con uno ya me... Entonces dale uno... Estaba que con uno ya... Ah, bueno, entonces dale uno bien fuerte. Yo tomo café mientras tanto. Punto siguiente. Tenía fobias. ¿A qué estaba fobiando tu nieta linda e inteligente? ¿A destacar, hablar en público, a que la vieran, a que fuera el personaje principal? Listo. Yo me encargo de esa abuela. Katherine, vamos a mirar qué es el público para ver si es justificable que le tengas temor a ese público. Dime, ¿los del público tienen esqueleto? Sí. 206 huesos metidos en un costal de piel. En ese mismo costal de piel hay un amasivo así de tripas. Intestino delgado y lleno de aguamosa. También hay una tripa gruesa llamada colon llena de mierda, caca. Listo. Es que como yo no sé lo que es el público, me estoy formando una idea. Mira, los de ese público tienen mocos en la nariz y tienen también un líquido amarillento que parece agua de Toledo en la vejiga. Mentira, retiro lo del agua de Toledo, al contrario, aprecio y quiero mucho a Toledo. No, tal vez estaba pensando en otra cosa. No, son orines. Retiro lo de agua de Toledo. ¿Tienen de eso? Sí, tienen. Listo, ¿no? Ya me estoy formando una idea. Y tienen también pecueca en los pies. Ah, no, no. Entonces, ¿en serio que le tenías temor a hablarle a unos predifuntos? Porque usted sabe que son predifuntos. Dentro de 100 años, dígame, ¿quién de ellos va a estar vivo? Dígame quién. Ninguno. Todos van a estar... Algunos son muy longevos. Todos van a estar longevos difuntos en cementerios. Todos. Entonces, ahora sí. Antes le tenías temor a hablar a predifuntos. Costal de piel lleno de huesos, con tripas por dentro, caque en el colon y en la veiga. Yo pregunto, ¿sí justifica que tengas temor a hablarle a esos predifuntos? La verdad es, únicamente tenía temor por cómo me podían juzgar cualquier cosa, cualquier error que podía cometer. No, no, perfecto. Pero vamos a hacer un supositorio virtual. Hagamos de cuenta que sí, que te juzgan. Y dicen, esa peruana, ¿de dónde vino? ¿Y qué es lo que está haciendo? Mire cómo es de fea. Mire cómo es de tonta. Listo. Te lo acaba de decir un esqueleto de esos predifuntos. Observa cómo te sientes. Mal, porque siempre siento que tengo que complacer a todo el mundo para que todo el mundo vea que lo que hago está bien y así yo sentirme bien. Listo. Empecemos por lo de todo el mundo. Vamos a rebajarle la categoría, porque usted sabe que los chinos ni siquiera la van a entender. Los de Ucrania andan en problemas con Putin. Entonces, rebájele de todo el mundo y dígame por lo menos todos los españoles. Todas las personas que tienen contacto conmigo de alguna forma. O sea, 22 personas. 22. Entonces, mire cómo rebajamos ya de todo el mundo a 22 personas. Ahora, de esas 22 personas, ¿cuántas de ellas estarían pensando en dedicar tiempo de su vida a malgastarlo mirando el tiempo de tu vida? ¿Cuántas de esas 22? Bien ocupadas como están. La verdad, creo que solamente sería mi mamá. Listo, ya vamos en una. Tu mamá. Pues bien, resulta que tú eres como tu mamá te hizo. Y usted sabe que eso tiene lógica de inteligencia artificial. Usted es así porque así la hizo su mamá. Entonces, ¿qué crees tú que el autor, el escultor, el pintor, el artista va a juzgar de su obra? Si así la hizo. Nada. Entonces, también retira a tu mamá de la lista. Viste, empezó por todo el mundo. Luego nos fuimos a toda España. Luego ya se redujo a 22 personas. De 22 pasó a una. Y una te acabas de dar cuenta que no te va a juzgar. Entonces, retira ese sentimiento que tenías. Entonces, retírale bien ese espacio y coloca algo bonito, algo bien hermoso. Si quiere colocar lo más espectacular que usted se puede imaginar, me pone a mí. O puedes poner una noche oscura llena de estrellas, con un arco iris luminoso de color y bien bonito. O puedes colocar una muñeca grande imaginaria. O de niña subir a un árbol. Creo que colocaría justamente, pues, una de las mejores y más bonitas puestas de sol que recuerdo. Listo, entonces coloqué esa puesta de sol. Grande como una yema de huevo. Ocultándose en el horizonte. Las nubes con tonos rojizos y amarillentos. Y mientras disfrutas esa puesta de sol que te da paz, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Un momento en el que me sentí mal. El momento en el que yo justo estaba muy, muy, muy contenta. Porque me habían regalado unas cajitas. Y llegó mi padre a la casa. Y estaba borracho. Yo no sabía nada. Yo no entendía. Y yo se las fui a enseñar. Porque estaba muy contenta y quería enseñarle. Porque yo quería mucho a mi papá. Y él me apartó. Y me tiró al suelo. Y se rompieron. Quiero hablar con él. Jorge Luis, ¿es cierto lo que me está diciendo tu niña? Sí. ¿Y qué opinas de eso? ¿Le pides perdón? Sí, me pides perdón. Entonces, primero pídale perdón. Y ahora le ponemos una penitencia. Porque usted sabe que eso hay que penitenciarlo. La niña se sintió muy mal. Entonces, pídale perdón mientras yo tomo café. Bueno, ¿qué penitencia le quieres poner, Jorge Luis? ¿Qué le quieres dar a la niña en compensación? Simplemente, paz. No molestarla más. Ni intentar estar ahí cuando ella no quiera que yo esté. Listo. Entonces, esa es la penitencia. Antes de despedirnos, te hago las dos preguntas que acostumbro. ¿Tu niña es fea o es linda? Lindo. ¿Inteligente o tonta? Inteligente. Listo. Entonces, ahora sí me despido. Ahora, Caterine, coloque en ese espacio que quedó libre algo bonito, feliz, positivo. Los abrazos con mi mamá. Listo. Entonces, colócalos. Y ahora que estás abrazando a tu mamá, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Cuando vi a mi mamá llorar, porque me contó que su mamá no la quería. ¿Y tú la quieres? Mucho. Muy bien. Ahora sí, te voy a contar una historia. Cuando estábamos en la escuela, en la clase de educación física, a veces el profesor llevaba una cuerda larga, fuerte. Eso lo llamábamos el arrancayucas, creo. Alguien se ponía en el centro de la cuerda y parte del grupo en un extremo. Y el resto del grupo en el otro extremo de la cuerda. Y teníamos que jalar a ver en qué sentido movíamos a la persona que estaba en el centro de la cuerda. A veces hacíamos el grupo en los niños de un lado, la niña del otro. Y el profesor hacía la señal y teníamos que jalar. A ver quién tenía más fuerza. Pues aquí estamos en un caso parecido. En este momento, para mi mamá, aún así siempre tuvo más fuerza que yo la quisiera. Aunque el resto del mundo no era aquí. Eso es lo que yo quería, que te dieras cuenta. Su mamá jalaba de un lado la cuerda, pero tú jalabas del otro. Y tú tuviste más fuerza. ¿Ya? Hay que haber entendido. Entonces, ahora que ya ganaste. Ahora que tú jalaste más fuerte, te ganaste el abrazo. Y vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. Cuando me quedé sola en una habitación, cuando recién llegábamos a Barcelona. Y no entendía, porque no tenía nadie con quien hablar. Y estuve llorando toda la tarde sola. Parece que tú no sabías en ese momento que estabas contigo misma. Hay gente que se enoja consigo misma. Hay gente que se alegra consigo misma. Hay gente que platica consigo misma. En ese momento, tú hubieras podido hacer lo que llamo una meditación. Una meditación es hacer una introspección hacia adentro y dialogar con uno mismo. Lo único que era muy chiquita y no entendía nada y no me dio por. Ah, bueno, porque estabas pequeña. Entonces, retroproyéctale a la niña un abrazo. Ahora que tú eres adulta, abraza a esa niña interior. Tranquilízala. Ahora le puedo decir a esa niña que ya soy más fuerte. Exacto, díselo. Sabe que no me voy a cuidar. Aplausos. Panchito, ¿cómo te sientes? ¿Qué opinas de lo que está en este momento decretando tu nieta linda? Dije que mucho orgullo, como siempre. Listo. Entonces vamos al punto siguiente. Ansiedades. ¿Qué estaba causando ansiedades a tu nieta linda? Todo lo que no, lo que había pasado no lo podía hablar y le estalló dentro. Está muy bueno el ejemplo. No podía hablarlo y le estalló adentro. Entonces, abuelo, retira de los fragmentos, las esquirlas. Y si eso le causó depresión, también retiras el abuelo. Porque es que esas esquirlas vuelan para todos lados. Uno que va a saber que afectaron. Le afectaron a todos, pero ella ya está mejor. Le disto, abuelo, aplícale el bálsamo mágico sanador por todas esas heridas. Embalsámala bien. Que quede más embalsamada que nieta de faraón. Me abraza y me da fuerza. Entonces, siente toda esa energía que te está transmitiendo panchita. Siéntela por todos los poros, que te salga hasta por las orejas. Si los compañeros de trabajo te preguntan, oye, Caterin, ¿qué es lo que te está saliendo por las orejas? Energía. Entonces, vamos al punto siguiente. Tenía depresión y me estaban tratando con medicamentos. ¿Qué hacemos ahí, Panchito? Decirle que esté orgulloso de que ella sola los haya dejado. Y de que ya no tenga problemas para salir a la calle. Ni tenga problemas para ver la luz. ¡Ay, abuelo! No, no, espere un momento, Panchito, que usted dijo una cosa súper interesante. Ver la luz. Abuelo, me voy a atrever a hacerte una petición. La luz, la retina, los ojos, la vista. Tu nieta linda usa gafas. Tú sabes que las gafas es para compensar o deformación en la curvatura del ojo, o que los músculos del ojo no están actuando bien, entonces no enfoca. Y hay que ayudarle con los lentes. O que hay que limpiar un poquito la retina. Pues abuelo, usted mencionó la luz. Pida permiso a la luz y le arregla de una vez eso a su nieta linda. Le limpia la retina, se queda limpiada. Le ajusta la curvatura del ojo y se la pone los valores que corresponden. Le flexibiliza, le armoniza esos músculos oculares. Le ajusta el cristalino y la córnea. Y listo. Haga el abuelo. Pida permiso a la luz. Dice que ahora le voy a dar cuenta que sí. Ay, abuelo, pues sacámoslo de una vez. Caterine, retírate las gafas. Ahora abre los ojos y observa diferentes elementos en el cuarto. Y si tienes algo para leer, léelo. Sí, puedo. Ahora busca alguna revista, algo para leer, que necesitamos hacer una prueba. Sí, puedo. Observa algo que tengo, la letra pequeña. Ahora observa la distancia, a ver cómo estás viendo a lo lejos. Veo mucho mejor, antes no podía enfocarlo bien del todo. Bueno, cierra los ojos. Dale las gracias a Panchito. Adiós, lentes. Quedaron de recuerdo. Yo me quedo en silencio porque eso merece que abraces a Panchito. Porque no contábamos con eso. Eso fue un regalo adicional. Bueno, Panchito, para aquí terminamos. Bueno, Panchito, para aquí terminamos. Hazle una última introspección, una revisión a tu nieta linda, para darnos cuenta si falta algo por retirar. Sí, dice que no. Ya lo hago. Ya estoy listo. Entonces, Panchito, te encargas tú de despertar a tu nieta linda, bien feliz, llena de happiness por todo el body. Sí, ¿sí oyes? Sí. Entonces, Panchito, procede a despertar a tu nieta. Hola. Hola. Oiga, ¿y usted por qué no tiene gafas? Porque has decidido que ya puedo mirar. Pues hagamos una prueba, mira, para todas partes. Sí. ¿Qué idea? Antes no podía ni ver bien cualquier cosa que estaba delante, ahora veo bien. Leé algo y léelo en voz alta. Algo que antes no podías leer. No podría leer, por ejemplo, aquí lo que está puesto, la nueva pantalla de llamada. A ver, está ahora activa. La versión anterior está disponible del selector de diseño. Esto no lo hubiera podido leer porque tengo miopía, tengo astigmatismo. Tenía. Y ahora sí lo veo bien. Jolín. ¿Cómo te sientes? Estaba muy aliviada. Muy aliviada porque he podido conectar con algo que nunca había podido conectar, como es mi niña interior, por ejemplo. Que ella sea capaz de comunicarte conmigo. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que ven mejor que un águila. ¿Permites compartir esta experiencia con otras personas felices? Sí, claro. Bueno, entonces me despido. Ya usted sabe cómo ver el vídeo. Listo. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien, doctor. Adiós. Hasta luego. Chao. 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 Gracias por ver el video.